Música Gracias a nuestros cuatro compañeros Mordal Siendo el séptimo aniversario de esta fecha Entre la cual celebramos el patalaje de ellos primero Un saludo a don Julio Ferreira Hijo de uno de nuestros compañeros que lo vio Que falleció recientemente hace menos de un mes Así que lo le damos a él y por favor guardemos un mínimo de los que quieren Gracias Gracias Peña Píe Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.